Música Vamos a proceder a extraer el medallón de solomillo de vacuno. Para ello, una vez hemos retirado la cabeza, tenemos el tronco y la punta del solomillo. En este caso vamos a extraer la pieza de lo que es el tronco del solomillo. Para ello, solo debemos cortar, en función del peso y el tamaño deseado, la porción de solomillo del tronco. Y de esta manera obtenemos lo que se denomina medallón de solomillo.